...y llevó a esa acción. Básicamente, Leonel Luna y Héctor Serrano lo que quieren es describir en 15 segundos y manipular una realidad que no fue así. En realidad, lo que se está escondiendo en el fondo son sus intereses inmobiliarios sobre Loma Nueva, como lo hicieron con San Bartolome y Alco, como lo han hecho con todos los derechos de los ciudadanos. Los están atropellando y piensan que nos pueden manipular así. Por supuesto que no, nosotros seguiremos defendiendo los derechos de los vecinos. Lo que ellos hace mucho lo decidieron abandonar por sus intereses patrimoniales. Lo que quieren es dinero y ahora quieren cubrir con una cortina de humo toda la verdadera circunstancia inmobiliaria que ellos tienen. Y digamos, ¿a quién fue el que le dice el cabezazo? A ver, eso es muy interesante aclarar. ¿Quién tiene el uso de la fuerza y el uso de las armas si son seis policías con armas largas, varios funcionarios de la delegación, una mujer pateándome y pegándome por atrás en el momento que le estoy pidiendo su identificación y que le estoy pidiendo el acto específico, es decir, el documento u orden que por constitución se requiere. Yo creo que fue una defensa, una defensa legítima, pero además una defensa de lo más preciado que es el patrimonio de los mexicanos. Durante 12 años, Leonel Luna les ha venido prometiendo escrituras y cada tres años regresa, ahora en elecciones, para intentar amenazarlos y extorsionarlos. Que si no votan por él, se les va a quitar sus predios. Me parece que ellos desde hace 15 y 30 años tienen derechos. Como todos los ciudadanos, lo que tenemos que cumplir es con la ley. Eso es la manipulación muy clara que hacen dos verdaderos gángsters y mafiosos de la ciudad. Bueno, y en ese momento ellos iban a agredir o... Claro que van a agredir. Quien lleva armas y quien te apunta y quien te empieza a golpear, eso no es agresión, es una franca provocación. ¿Ellos a quién iban a desalojar en ese momento? A varias familias, a todas las familias que son alrededor de 170, las han amenazado que las van a correr y que les van a quitar. Todas esas familias que viven en Loma Nueva, lo que expresan es que ya se les ha amenazado de expropiar porque quieren meterlos en un edificio y todo el demás previo. Se lo va a quedar Leonel Luna para construir los propios. Es una loma deseable en términos económicos para un Leonel Luna que ya ha venido explotando inmobiliariamente para su favor la delegación. Digamos, ¿te arrepientes un poco por el acción? Por supuesto que sí, esas no son las formas, pero jamás me echaré para atrás para defender ninguno de los derechos de los mexicanos y mucho menos de los que menos tienen y de los que Leonel Luna y Héctor Serrano han abusado.